¡Ay, ay, ay! Los músicos ya tienen todo calibrado. Este espectáculo se llama el primer festival de danzas folclóricas organizado por la Universidad Norbert Wiener. Tu amigo Beto Salquén, la voz del Edén, lo va a cubrir para ti, universidadero del Perú. Fría es la noche de tu ausencia, no hay calor sin tu presencia. Yo hoy te extraño mucho más, mientras mi cigarro se termine como azul. Venga, vamos a hablar con esta chicocas. Chicocas, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas? Bien, tranquila. Ustedes son de La Buina, ¿verdad? No, somos Juno Perú. Juno Perú. Ahorita, Cofredía, Cofredía de San Miguel. ¿Qué es lo que hiciste de mi amor? Crucificaste con tu olvido mi dolor Y sin una palabra, sin una despedida Dejaste mi camino ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? César Levar. Bueno, yo estoy haciendo una decoración, ¿no? De la danza Los Cholones de Rupa Rupa, del departamento de Huánuco, Ciudad de Tingo María. Este pintar representa algunas sonrisas malévolas que tenemos el querer diferenciarnos de nuestras tribus, aparentar tu mano. Y desde entonces, este invierno ¡Vamos allá! El recuerdo es un calvario ¡Toma! Y en la cruz tu partida ¡Toma! Va muriéndose mi vida sin tu amor ¡Toma, toma, toma, toma! El recuerdo es un calvario Vuelas así, ¿no? Y saltan bonito Yo no puedo porque además, mucha... Físico, para eso, ¿no? Es la práctica, ¿no? Ya es la noche de tu ausencia No hay calor sin tu presencia Yo te extraño y te extraño mucho mal Mientras mi cigarro se crecía ¡Qué curioso! Miren, se están enmelando las tabas para no arreglarse en el escenario Estos chicos sí son profesionales, ¿no? Ay, 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 cabeza de toro La voz del Edén se convirtió en toro el día de hoy Así, se acaba este gran evento Conmigo será hasta una siguiente oportunidad Aquí, en universiando.com